El Museo Municipal Ricardo Poza Sassiniega en Amenelco, Querétaro, muestra una colección de más de 500 muñecas artesanales provenientes de todos los estados del país y de varias partes del mundo. La colección que resguarda el museo se ha ido formando con las muñecas participantes en el concurso nacional de muñecas artesanales. Fue en el 2013 cuando se hizo el primer concurso de muñecas artesanales a nivel nacional, en la cual vinieron 18 municipios, 18 estados de la República a participar con sus muñecas artesanales. Coquetas y alegres, las muñecas elaboradas de diversos materiales como tela, barro y palma que posan tranquilas en las repisas de madera del recinto reciben a los visitantes a este breve recorrido donde conocerán a través de estas simpáticas figuras las etnias y los trajes típicos de los pueblos indígenas de México. Reclamando el lugar de honor dentro de la exhibición, la famosa muñeca otomí conocida popularmente como María alegra cada rincón del lugar con sus pequeños ojitos negros y su diadema de listones de colores. Ella es la anfitriona de este espacio ya que Amealco es la tierra que aún la ve florecer. Pues es un recuerdo, por ejemplo, de lo que es el municipio de Amealco y pues cultura, su cultura de lo que es el municipio de Amealco. Esta muñeca artesanal nació de nuestras zonas indígenas de Santiago Mestitiklán y San Ildefonso en la cual pues sus padres no tenían para comprarle una muñeca a sus hijos y pues pensaron en hacer una muñeca de trapón para que sus hijos tuvieran algo con que jugar. Las bellas Marías junto a sus parejas, los coquetos panchitos, con sus sombreros blancos y camisas de cuadros, comparten las repisas del museo con muñecas y muñecos provenientes de otros estados de la República, así como de países como Japón y Perú. Con información de Ashley Espinosa e imágenes de Alejandra Rodríguez enviadas, Notimex.